Música Hola cafeteros, estamos aquí Yo soy Lordave, este creeper con sombrero de Dalek Y este es... Un pingüino, se llama Roberto Este es Roberto Al que estoy violando Soy muy épico Bueno, ¿qué explica? Vale, bueno, a ver, primero de todo Podemos volar Porque hay un mod que nos permite Convertirnos en lo que queramos, como estáis viendo ahora Y hay una Forma de convertirse Que es la leche, que es una bola que brilla Pasemos a forma Wisp Perfecto, y así vamos a enseñar todo Bien, bueno, esto es nuestro Server de mods propio Jugamos básicamente Dio, a veces viene Dikai No, pero no sabe ser una puta mierda Es un mankymer Pero intentó hacer una maquinaria industrial y decidió Subitidarse de otra forma ¿Tú te crees que tiene que usar energía del industrial con RF? O sea, ¿cómo? Sí, bueno, en fin Entonces lo que queríamos enseñaros es Vamos a hacer un tour por aquí Y a lo mejor hacemos algún vídeo más tarde De enseñaros a usar algún mote específico Alguna cosa De momento queremos enseñaros Que es lo que hemos conseguido hasta ahora Llevamos jugando, ¿qué? Pues ponle una semana y pico Una semana o así O dos, no sé No conectándonos cada día, pero tal Bueno, aquí abajo hay muchos cultivos de plantas extrañas del neumaticraft Vale Bueno, empezaremos por aquí, ya que está esto aquí Esto es nuestra trampa de zombies ¿Te explico un poco cómo funciona? Sí A ver, básicamente Lo que es es una caja cerrada Para... Ahí arriba tenemos un powered spawner del enderío Que está siendo alimentado con cable de energía que viene de la central energética que veremos arriba Y a su vez Con control de redstone para encenderla y apagarle Entonces, ¿qué pasa? Aquí arriba se generan mobs con energía Aquí tenemos unas cosas de estas que mueven ítems y peña Y aquí está Killer Joe Claro, coinciden todos con un agujero y abajo está Killer Joe Ponle una espada Y ponte de la Oye Me cagao No tengo espada Yo tampoco Pues nada Bueno, a ver Mira, aquí hay una espada Bueno, ahora tiene una espada Bueno, vale Ignores, no lo solemos hacer Entonces, todo lo que cae delante del Killer Joe Pues le pega unos tíos Eras, ponte un momento delante Ahí Ah, toma Bueno, pues eso es lo que le pasa a los zombies Entonces, claro Abajo hay un hopper Y todo lo que... Pero que... Ah, vale Abajo hay un hopper Y todo coincide, pues, en este cofre Y por eso hay muchos stacks De Rotten Flesh y cabezas de zombies No hemos conseguido Conectar las mierdas estas del enderío Al Tesseract Tesseract es una cosa que transporta bloques Y aguas, bueno, fluidos y energía En fin Bueno, ya está visto Puta trampa de zombies Correcto Vale Ahora vamos a... Dentro del árbol Bueno, la entrada no es muy épica Pero vaya La idea es que entramos aquí Y bueno, este es el primer... Es que... A ver, estamos usando el Ascentories del Open Blocks Entonces solo pueden subir ciertos bloques Por tanto, hay salas de espera Este... Bueno, esto es un prostíbulo, claramente Esto... Está dentro del árbol Y esto es la casa Esta es la sala principal, aunque no haya nada No hay nada porque básicamente no us... Digamos que aquí es donde estaría todo el vanilla y no lo usamos Así que, si salimos fuera Vamos aquí Estos son los dos árboles gemelos que tienen todo lo chulo Estos son dos árboles que tienen la parte de máquinas Y si entro, esto es la sala de control principal A ver, vamos a hacer el tour, David, por aquí Bueno, espera, entiendo esto No está en función Vale Bueno Entonces, empezamos desde aquí Esto es la zona de Neumatic Craft Bueno, Neumatic Craft es un mod Que es muy grande y un montón de cosas Es muy caro y básicamente te permite hacer drones que funcionan mal Y esto es lo que vemos aquí Ahora mismo están todos sin presión, sin aire Así que están todos en el suelo muertos Básicamente Hace un river de cojones además Y si... no sé por qué Bueno, si dejas que salte la presión salen fuegos artificiales Y luego explota Así que... cuidado Entonces... Siguiente parada Vale Esto es el sistema ME Cortesía mía Bueno, ahora es mucho más caro el Applied que antes Pero bueno, básicamente es un sistema que te almacena todo lo que tienes Y te lo gestiona y te permite hacer autocrafteos y tal Básicamente es el cerebro de la casa Es el cerebro de la casa, sí Lo que pasa es que es muy caro y por lo tanto está bastante limitado Más adelante lo haremos más grande Aquí hay dos Ender Chess que es de donde vienen las Quarries y tal Todo entra en el M, se procesa en estos... Es como el Aloe Básicamente este pulveriza y este quema el polvo Por lo tanto aquí tenemos duplicación de ítems Y aquí arriba están Bueno, estos son Big Barrels de un mod que se llama Saber Java Para no poder tener Con dos veces y tal El chaval de Puta mierda Ya va el hat Partener de la esquina y tierra Y aquí tenemos 157.000 de Cobblestone Es una tipstra chineta así que nunca se llena Almacenar Tienes que estar con esto ¿Dónde? Hostia, no los he dejado antes Vale Esto, aquí hay un montón de ordenadores porque Crafté un montón porque son súper baratos Estoy automatizando la casa Aquí más adelante habrá como botones Y será como la central de control Eso es el servidor que No está recibiendo nada ahora Porque está todo apagado ¿Qué falta aquí? Ah bueno, sí, bueno Aquí hay unas cuantas máquinas de auto Plan Está hace, bueno Ah claro, espera un momento ¿Qué es esto de los árboles? Bueno, aquí tenemos Y esto es la energía Ah sí, este Múltiplo que es el Banco de energía Básicamente Almacenar 60 millones de RFs Aquí tenemos una granja de árboles De Rubber De Rubber Que está colgando Y saca a Rubber Y se procesa automáticamente Y entra al M&E y tal Y este tanque lleno Es un tanque lleno de mierda No, ese guay Este viene a ser como ¡Dios! ¿Ves? Esto ahora Lo corta Y se lo lleva Entra Aquí A esta máquina A esta Saumil La Saumil lo procesa Y le mete en el M&E Ah, y este cofre es muy divertido Apunta a la cámara David Sí, le tiras cosas y se las come Es del Thumbcraft Bueno, sí Pero por lo visto Mi personaje no tiene fuerza ¡Niam! Es genial Vale Entonces La parte de arriba Digamos Hacemos escaleras Pero tampoco sé por qué las hacemos Porque realmente vamos volando A todos lados Sí Bueno, aquí Zona de encantamientos Básica Hay que automatizarla también Esto es un servidor de alertas Cuando hay problemas Pues emite una alarma nuclear Lo que pasa es que ahora también Estará apagado Porque hemos actualizado el mod Esto Hace Si entras aquí Sí, esto Autocraftea chips Y esto autocraftea Esto es una Esto es un Cerebro de autocrafteos de la casa Y esto es una Un molecular assembler Y llegamos aquí Que es el reactor Este A ver Me estuve Que nos estuvimos 20 minutos Media hora buena Solo para Poner los bloques en su sitio Porque está lleno Lleno de enderpearls líquidas Aquí hay como 500 enderpearls ¿No, Eddie? Calculamos Sí, unas 500 y pico Pero bueno Tenemos enderpearls de sobra Por lo que ahora os enseñaremos A ver Para los que estáis Familiarizados con los RFs Si yo esto lo enciendo ahora Vale Apagalo que si no No te preocupes Está con redstone control y tal Si llega a un límite de energía O sea, si la energía baja por el 50 O algo así Se autoactiva Se entiende Y empieza a cargar otra vez Y esto saca 11,7 kHz por ti Que es muchísima energía Es como lo que consumirían ¿Cuánto? ¿10 cuarries? 15 cuarries a lo mejor Así que No me tomamos de sobra Pasa que consume un montón de fuel Este reactor La gracia es que cuando lo encendemos Tarda 2 minutos En cargarnos La célula de 60 millones Ah bueno Esto es una granja de pollos Bastante vanilla Ah sí Esto es muy vanilla Lo único de modeado que tiene Es un cofre de oro Veréis que tenemos muchas cosas Bueno, muchas no Pero tenemos algunas cosas vanilla Porque hay veces que es lo mejor O sea O sea, para ciertas cosas Que son muy simples Bueno, si subimos aquí arriba Aquí hay una zona de Towncraft Es mi zona de Towncraft Que, bueno, no los vemos Aquí hay nodos Mira, ponte las clases Tíramelas Bueno, te doy el helm Bueno, entonces yo me pongo este Helmet of Revealing Y veo nodos Estos son nodos de energía de Towncraft Que sirven para cargar el bácul Y esas cosas, ¿verdad? Hostia, no tiene un poco este ya casi Es dreno energía Bueno, estos son nodos para drenar energía De lo... De ahí cargar las varitas del Towncraft Y tal Y aquí hay una zona De Towncraft bastante chula, la verdad Yo no lo he usado mucho Lo he usado lo justo para volverme loco Mira, esto te cuento Esto es un altar de infusión Que es una de las maneras de craftar items en Towncraft Que básicamente en los pedestales pones objetos En el medio pones otro Y esto que ves son jarras llenas de aspectos de magia Entonces esta cosa drena magia, drena objetos y te hace cosas Y bueno, este es Alfonso, es mi golem personal Este Alfonso lo que hace es ir de un lado para otro con un tarro Mira, mira Si le meto esto Es genial, ya verás Alfonso Alfonso es imbécil Bueno, ya veréis En general las cosas del Towncraft son un poco imbéciles Está vuelto loco Diremos que sí Vale, entonces Aquí hay cristal Vale, salgo por aquí Ah, claro Si se viva un poco más Aquí hay Bueno, sí Aquí hay geotermals Que no sé si te das cuenta Pero el cable de ti no es capaz de transportar Tanta energía Bueno, estos son Es toda industrial craft Para cuando necesitamos craftear alguna cosilla Pero de momento no la usamos mucho Porque consume mucha energía Y no tenemos generación de energía suficiente de momento Porque hay que hacerlo con geotermals O con nuclear plant Si, a mí no me gusta Claro, pero está en proceso Llegará un momento en que sustituimos el banco por MFSUs Exacto Ese momento llegará Aquí hay un cultivo de patatucas Y aquí te trigo Bueno, este es el interesante Este es el cultivo Mira, mira, mira De los negros Mira, este negro quita 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 el algodón Y el otro lo pone en el coco Ese es nuestro cultivo de algodón Mira, mira cuánto algodón Tendré que automatizarlo también Para sacar el algodón Pero bueno Va, eso va esto Bueno, aquí nuestro cultivo de enderpearls Por ejemplo Estos son enderlilis Si yo le doy el golpe Me da una enderpearl Y una enderlilis Y la vuelvo a poner Y al cabo de 10 años Volverá a crecer Hostia, si tarda un guión En crecer las putas enderlilis Y porque están en enderstone Que si las pones en tierra Tardan como el triple o el cuádruple Y además en tierra No te pueden dar otra enderlilis O sea, solo te dan una Bueno Esto Esto da enderpearls Era nuestro modo anterior De conseguir enderpearls Pero ahora Os vamos a enseñar Cómo conseguimos enderpearls ahora Que es algo de lo que me siento Muy orgulloso Porque es una trampa Super vanila de enderpearls Vamos al portal del end Ah, sí Este es el journey map Te permite Viajar entre waypoints Sí Bueno Básicamente es como un teleport Pero vaya Vámonos Vamos a el end Entonces Ahora si vamos al end Tenemos aquí una plataforma Aca Esto A ver Explica un poco la base ¿Vale? En el end En la isla principal Se spawnean X cantidad de endermans Eeeh Y entonces Hacer trampas De endermans En la isla Es poco eficiente Porque estarán distribuidos En cambio Me han visto todos Bueno En cambio Para hacer una trampa bien Lo que tenemos que hacer Es irnos de la isla Me están persiguiendo Tío Me están persiguiendo Hijo de puta Adiós Se tiraron Y este Este lleva un Retrete en la cabeza Siempre es eficiente Bueno Entonces Para hacer una trampa eficiente Lo que tenemos que hacer Es separarnos Más de Ciento cincuenta y pico Bloques de la isla Esto está Doscientos bloques Separado ¿Vale? Y Aquí lo que hemos hecho Es construir Esta estructura Estos anillos de aquí Son muy espectaculares Pero solo sirven Para que los Endermans No caigan fuera Ya veis que Es súper eficiente Y podría duplicar El tamaño de la trampa O sea Esto pensad En veinte minutos Consigue unas quinientas Enderpens Está muy bien Y como que Muchos modos las usan Pues nos va genial Y bueno Esto es todo muy vanilla Este todo Y por esto Que son dos Voychests Que atraen objetos Conectados a Por aquí abajo Hasta este Este Ender chest Que las llevas Vale Bueno Os enseño un poco Por arriba Esos montón de anillos Lo que pasa es que Los Endermans caen de ahí Y si no quieres que caigan fuera Pues tienes que poner anillos Cada dos bloques Para que no puedan Meterse en medio Entonces llegamos aquí Y esto digamos Que son las plataformas De spawneo Por decirlo así En estas zonas de aquí Que estoy señalando Es donde aparecen Los Endermans Cuando aparecen Aquí hay un Un triple airhook Con una Con una cuerda Y entonces Cuando un Enderman Se pone aquí Salen los pistones Y lo echan Entonces lo echan Y cae Ahora vamos a caer Para que veáis Que pasa Entonces Bueno Algunas veces Se quedan por aquí Entonces Solo se pueden spawnear Por aquí En teoría Aunque lo de las slabs No funciona muy bien En el End Y entonces Digamos que somos Un Enderman Nos ponemos aquí Nos echa el pistón Y vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer hasta aquí En este punto Como que hay las vines Lo que harán es Amortiguar la caída Y siempre caeremos Desde el mismo número De bloques Que son 34 Entonces Bueno En este caso 35 porque los mata Caemos 35 bloques Y mueren los Endermans Si Aquí tenemos Una palanca Si yo la desactivo Lo que hace Es subir un bloque Todo Y entonces caen 34 Y deberían caer A medio corazón Aunque Ya veo Están muriendo Por alguna razón Que no logro A comprender Bueno La última vez Que lo comprobé Funcionaba Decentemente Será Algo pasará Por ahí arriba Tengo que mirarlo Este si sería mejor Porque yo Voy a ponernos Blinders Para Para matarlos Así De paso A como peces Bueno pues Tendría que comprobarlo Pero en teoría Cuando subes Un bloque De todo Deberían sobrevivir A la caída Y luego comprobaré Que pasa Que bonito es todo Bueno No coño Los necesito vivos Para matarlos Con el Grinder El diseño Esta trampa Es de un youtuber Que se llama Panda Lo podéis encontrar Por ahí Y hay como muchas versiones Hay algunas que usan Sticky Pistons Y Pressure Plates Pero en realidad Es más complicado Y más caro Porque requiere Mucha slime Si no os viene slime Podéis usarlas Si no Esta está muy bien Justo ahora tenemos Slime 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 Sin finitas Bueno no son slime Son Es Rubber Pero puedes hacer Sticky Pistons Con Rubber Bueno con esto Hemos conseguido Muchísimas enderpearls Como para hacer el reactor Así que En cualquier server de mods Esto es bastante recomendable Vale Nos dejamos algo Aquí hay algo más por ver A ver En el seguro que no Casa Hemos visto todo Si Si yo diría que si Yo creo que Más adelante Iremos haciendo más cosas Y os iremos enseñando más Si hay futuros proyectos Y otras cosas que hacer La verdad Ya habéis visto que Básicamente lo que tenemos ahora Es como estructura básica Para mantenernos ¿Sabes? Luego empiezan las idas de olla Pero es que este Estamos No lo he dicho Estamos en el modpack Del Tirowolf 20 La versión 1.03 Y es un modpack Muy duro Porque las versiones nuevas De los mods Están muy nerfeadas Y son muy complicadas todas Entonces tienes que ir avanzando Muy poco a poco Si Básicamente sería eso Pero bueno Una vez tienes una trampa Para endermans Fácil Fácil todo Fácil Pues que me pasé Mis buenos dos días Haciéndola ¿Ya has salido De Lens? Si Voy Me he quedado dentro Bueno esto Quedan cosas por hacer A ver Dentro de poco ¿Qué haremos dentro de poco? Futuros proyectos Vale Este Este reactor En algún momento Va a desaparecer Y vamos a hacer un Haría uno de Steam Pero creo que me esperaré Hacer uno Electrostático De esos gigantes Del Big Reactor Para tener Energía infinita Aunque de momento Esto nos sobra Pues requiere mucha hielo Y tampoco viene Viene a cuento Ahora nos vamos a poner Ya para olvidarnos De los materiales Totalmente Pues a buscar En el Mysticraft Las páginas Para los ores Densos Y estas cosas Crear una edad Que no sea inestable Y meter ahí Yo que sé Cuatro quarries a la vez Cosas así Una Una Crear un sitio estable Con ores densos Más que el ¿Cómo se llama? El Twilight Forest Sí Porque el Twilight Forest Aparte de que Hay pocos hierros Hay pocos hierros Y lo que pasa es que La altura La altura del suelo Creo que está A 40 bloques En metros 60 Por lo tanto Estás perdiendo Hay 20 Una capa de 20 bloques Que no minas Entonces pues Iremos a una edad De denseores Pondremos La hostia de quarries Ah mira Espera Vamos a aprovechar Si los que tengáis quarries En Con direct world 20 En el overworld Quitadlas El Spawn de diamantes Está roto Y va fatal Sí De hecho Eso es lo que nos Representa más problemas Al principio Porque Si todos los que jugáis A modpacks Con buildcraft Sabéis que Al principio La base es conseguir Diamantes Para hacer la quarry Correctamente 11 Y Claro El primer día Se basó en conseguir diamantes Y Sacamos 9 ¿Sabes? Hasta el segundo día Que Eso que encuentras los diamantes Y te sientes el hombre más feliz del mundo Más o menos ¿Qué me falta? Ah sí Yo voy a hacer más tanques Necesito tanques Del open blocks Son geniales los tanques Del open blocks Bueno Pues Ya estamos ¿No? Al principio sí Bueno pues esto ha sido todo Si tenéis alguna idea O alguna cosa Pues Si nos lo dejáis También estaría guay Si alguien ve el vídeo Y le interesa y tal Que nos lo diga Más adelante os enseñaremos Yo creo que haremos Algún vídeo más De cosas concretas ¿Sabes? Sistemas concretos Pues explicar Cómo funciona El sistema del ME ¿Sabes? O explicar Cómo funciona El computer craft Para controlar X cosa Si Cosas de estas Ahora David está automatizando Todo lo que es computer craft Si De momento estoy Estoy haciendo servidores Por toda la casa Hay uno aquí detrás del reactor Que nos avisa Cuando se calienta demasiado Y tal Hay Voy a hacer uno Y esto Y un panel de control Que me diga Cuando la query está encendida Cuando no Cosas así Bueno pues Esto ha sido todo por hoy Cafeteros Espero que Haya estado bien El vídeo Se haya parecido interesante Nos encantan los mods Avisino Avisino Le molan tanto Pero Cuando juegas tanto al vanilla Llega un momento Que dices Hostia quiero más Y entonces te encuentras Con el Quadratic Equation Device Esta es la leche Cambia de nombre De vez en cuando La de Interfels Ahora es un Wild Eating Ducks Bien ¿Cuánto vender Device? ¿Cuánto vender Device? No cambia Y entonces Pues nada Nos encanta Y yo me pasé Mis días Haciendo Presure Chambers Joder La de las Chambers Bueno Pues eso es todo Por hoy Eso es todo Suscribiros Si os ha molado Darle like Y tal Y bueno Pues va a venir Ya os digo Van a venir más Vídeos de mods Dentro de poco Seguramente Venga Adiós Adiós